Noticias TRT En regionales hubo focos de protestas frente a la ULA y la UCA. Encapuchados quemaron cauchos y colocaron obstáculos en la vida. En materia relacionada, pocos comercios laboraron este jueves en la ciudad de San Cristóbal, precisamente por el temor a protestas ante la toma de posesión del presidente de la República, Nicolás Maduro. En más títulos, la frontera no fue cerrada como se especuló en las redes sociales. Este 10 de enero, la población se movilizó por la zona fronteriza para realizar sus actividades cotidianas. En la FIS 2019, bandas, danzas y carrozas en el desfile de feria que se hará este sábado 12 de enero en la Avenida España a horas del mediodía. Abre la Expoferia de San Sebastián en los pabellones del Complejo Ferial. La noche de este miércoles fue oficialmente inaugurada. En Vuelta al Táchira, 130 almas por un trono. Este viernes a las 10 de la mañana, en rubio, partirá la edición 54 de la Vuelta al Táchira. En sucesos, por presunto abuso sexual. A dos niñas, la PNB detuvo a sexagenario en Colombia. Las víctimas solo tienen 8 y 10 años de edad. La FAES abatió a dos hombres en Barrio Libertador. Al menos uno de ellos estuvo preso en el CPO. Liberan a ingeniero colombiano secuestrado. Cactores se equivocaron de objetivo. Lo confundieron con un contratista que no había pagado vacuna. Recuerde que si usted quiere conocer estas y otras informaciones, puede visitar nuestra página web, redes sociales o adquirir nuestra versión impresa. Porque Diario La Nación en estos 50 años lo sigue diciendo siempre. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por ver el video.